...que nos están acompañando, señor Gobernador, muchas gracias, señora Presidenta del DIF, Mercedes Calvo de Astudillo, muchas gracias, diputado Servando, Olaguer, por allí Javier Taja, a todos, Paco, los que nos están haciendo el honor de acompañarnos en este día tan importante que estamos festejando lo del natalicio de Nicolás Bravo Rueda. Enhorabuena, siéntanse en confianza, señor Gobernador, en realidad un agradecimiento por todos los apoyos que nos ha brindado en este recorrido que ya también estamos haciendo para el día 15 de septiembre, vamos a dar el grito y también vamos a dar nuestro informe como primer año de gobierno municipal. Así es que tengo que agradecerle mucho por todos los apoyos que nos ha brindado y los que nos trae y sabemos que nos va a traer más apoyos en el año que viene. Así es que estamos de la mano, diputados, gracias a todos. ¿Qué les pudiera decir? Una cosa bien importante, con el gobernador lo dijimos en la campaña, con Olaguer lo dijimos en la campaña, que no nos tenía que ir más Leonardo Bravo porque tenemos a los mejores amigos en el gobierno del Estado. Tenemos a los diputados, tenemos que sacar el provecho para parar y empezar a poner de pie a Leonardo Bravo. Para mí es un orgullo, señor Gobernador, hacer la transparencia y el progreso de Leonardo Bravo. Estoy sabiendo que no le voy a fallar y no le estoy fallando como presidente municipal. Le hago de su conocimiento que mañana estamos en la Ciudad de México recibiendo un reconocimiento que estamos entre los 100 mejores presidentes de la nación. Así es que gracias a ustedes, gracias a los apoyos que por ustedes nos hemos trascendido, por ustedes hemos avanzado y lógico que también los recursos del ayuntamiento hemos tratado de estirarlo lo más que se pueda para que a toda la gente le llegue algo. La transparencia en Leonardo Bravo ha llegado una cosa, un plan, una plataforma. Por empezar, ya se empezó y queremos un Leonardo Bravo que prospere, un Leonardo que ya no sea marginado, un Leonardo que de aquí para adelante que se coordine para que le vaya bien. Gracias, señor Presidente, Gobernador, para cerrar este asunto. A nombre de Sabemos de Chichihualco, le estamos invitando por allí a que nos apoye como padrino a que el costeño venga el sábado 5 de septiembre, que es un sábado, para que nos deleite con lo que dice, con lo que platica y eso sería un apoyo muy importante para nosotros, para nuestra feria regional que año con año lo hacemos en nombre de San Miguel Arcángel, que es el santo que más veneramos aquí en Chichihualco. Así es que ese es el apoyo que le pedimos y ahorita le hago llegar las solicitudes para que nos apoye. Sabemos que está en sus manos, sabemos que es bondadoso, sabemos que los priistas somos y nos quitamos la playera por dárselas a otros. Así es que gracias, señor, ahí estamos a la orden, que Dios los bendiga a todos.